El Ministerio de Salud del Departamento de Huaco está realizando jornadas de abatización y fumigación, esto como parte de la entrada del invierno y sobre todo por cualquier epidemia de dengue, chikungunya o zika que se pueda presentar. Estas jornadas se realizarán en todos los barrios, tanto rural como casco urbano de este departamento huaqueño. Sí, a mí me tocó abatizar lo que es el barrio Sandino, que consta de tres cuadras, bueno, abatizar es para prevenir, o sea, especialmente los creaderos de zancudo para evitar que las pupas revienten, se conviertan en zancudo y evitar enfermedades. Bueno, más que todo las recomendaciones a la población es que mantengan limpios, sin charcos, sin creaderos de zancudo y estar pendiente, pues, de estar cambiando la agua y abatizando para evitar que revienten los mosquitos. La realización de esta abatización fumigación casa a casa es muy bien vista y aceptada por los pobladores, ya que según ellos ven el interés de este buen gobierno en la salud del pueblo. Veo que está muy bien, como parte, está muy bien, para prevenir esta enfermedad, que no puede avanzar. Porque yo le agradezco muchísimo a él, porque él es como un hijo que tengo en el aire, yo, todo manda, todo tenemos, y gracias a Dios y a él, estamos felices aquí en El Espano. Hay que mencionar que además de esta jornada se están realizando limpiezas de cauces, predios vacíos en las zonas más vulnerables de cada uno de los seis municipios del departamento de Huaco. Con información de Edwin Campos, en Crónica TN8, Ariel Mena.